...y a los aprietes de la intervención y de la burocracia de los BCN y sus matones. Nosotros no solo desenmascaramos las mentiras del gobierno, sino que cuando cumplimos un año de nuestro conflicto, los trabajadores sacamos un índice propio para medir la inflación del año 2007, que arrojó un 26% contra el 28,8% de este gobierno. Y esto, compañeros, no solo demuestra que los trabajadores somos los que nos interesa decir la verdad, sino que podríamos tomar en nuestras manos la dirección del organismo y ponerlo verdaderamente al servicio de las necesidades de los trabajadores y del pueblo. Bueno, esta, esta es la salida por la que tendría que luchar en primer lugar la CTA, pero contra los recursos salariales, que está vencido por Hugo Goyano de la CGT y por Hugo Goyano de la CTA, que son una verdadera parte, ¿Para qué? Para mantener la rentabilidad empresaria y para evitar que los trabajadores tengamos que luchar contra la mano. Contra esto, debemos exigir un aumento de la eficacia ya para todos, los ocupados y los ocupados, y además un descanso de la camisa de la policía y en cada momento del salario, para todos los trabajadores, para todos los trabajadores de la ciudad y de la maja de la ciudad.